Dictadura libera a los productores musicales y salen de Nicaragua. Los productores Salvador Espinoza y Xochitl Tapia fueron liberados este jueves por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo luego de permanecer por más de 10 días detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, conocida como el Nuevo Chipote. Se conoció que tras ser liberados, ambos productores salieron de Nicaragua. Espinoza y Tapia, dueños de Saxo Producciones, fueron detenidos la tarde del pasado 12 de abril cuando se encontraban en su casa ubicada en el reparto San Antonio en Managua. Ni el Ministerio Público ni la Policía informaron sobre las razones del allanamiento de la vivienda y la detención de ambos. Ese mismo día fueron apresados el vocalista de la banda Monroy y su homenaje, Josué Monroy, así como Leonardo Canales, director de la antesala. Pero antes de continuar con este vídeo los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte ya que así este vídeo podrá llegar a más personas y por nada no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos. En esa semana se conoció además la expulsión del país de la artista italiana Emilia Arenti. Leonardo Canales fue deportado a su país de origen, confirmó el espacio cultural la antesala y además anunció el cierre definitivo del local. Desde la antesala informamos que nuestro director y colega Leonardo Canales ha sido deportado a su país de origen y ha llegado bien. Agradecemos las muestras de apoyo y cariño brindadas. Anunciamos formalmente que damos cierre a nuestro espacio cultural y agradecemos a los artistas y público que nos acompañaron durante este recorrido, informó la antesala en su página de Facebook. Monroy habría sido deportado a El Salvador. Versiones extraoficiales indicaron que en el caso de Josué Monroy este habría sido deportado a El Salvador, ya que también tiene la ciudadanía de ese país. Un abogado explicó que los tres artistas estaban bajo detención ilegal y arbitraria, ya que la constitución política establece que nadie puede ser detenido sin una orden judicial a menos que los encuentren cometiendo un delito. Además indicó que toda persona detenida debe ser puesta bajo la orden de un juez 48 horas después de su detención, las cuales cuentan desde el momento de su arresto. Tampoco se conoció si fueron puestos bajo las órdenes de un juez de Audiencia Especial de Garantías Constitucionales, donde se puede ampliar el plazo de detención hasta por un plazo de 90 días. El presidente hondureño reitera que es inocente previo a su extradición a Estados Unidos. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta, indicó Hernández en un vídeo difundido hoy por su esposa, Ana García. En patrón, la verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. En mi oración, la de mi familia y la de miles de familias sobrevivientes, que la verdad se revela y prevalece en mi caso. Soy inocente, he sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier patria. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras, en uno de los países más violentos en la paz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. Unamos nuestras voces, clamemos a Dios por justicia, porque sin ella no existe la paz genuina que necesitamos todos los seres humanos. Un abrazo para todos y los dejo con esta frase. Operativo de extradición en marcha. El expresidente, de 53 años, fue trasladado, esposado, en un helicóptero a la base militar desde una unidad especial de la Policía Nacional, donde permanecía en arresto preventivo desde el 15 de febrero, cuando fue capturado en su domicilio de Tegucigalpa. Estados Unidos solicitó el 14 de febrero al gobierno de Honduras la detención provisional con fines de extradición del exgobernante, 2014-2022. Narcotráfico, conspiración y uso de armas. Hernández es acusado por Estados Unidos por conspiración para importar una sustancia controlada a ese país, con el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense, aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos. Además, es acusado de fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos. El segundo cargo es por usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El tercer cargo se trata de una conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos, según la acusación de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¿Quéanu? ¡Gracias! No olvides decirle a este canal. ¡Gracias! mailing las echas favorita 12 2 3 2